He hecho que no es muy común de ver o de encontrarnos, ¿cierto? Pero sí, es algo anormal para nosotros encontrar un animal así en el campo. Bueno, en el caso específico de ustedes, ¿es la primera vez que les pasa? No, no, es la segunda vez en el mismo campo. Hace dos años, calculamos más o menos, nos pasó algo parecido en un descampado en el monte. O sea, en la parte que hay muy pocos árboles, ¿viste? Pero con las mismas características. Características que me gustaría que me cuentes, ¿y cuándo fue que lo encontraron? Nosotros lo encontramos el día domingo. Nosotros la vaca la vimos última vez el día jueves. Y el día domingo, después de la lluvia, nos fuimos después del mediodía con la familia a dar una vuelta. Y bueno, nos encontramos con esta sorpresa. Y bueno, a la vaca le falta el ojo, la quijada, la lengua, la ubre y la parte del ano. Eso ya es una cuestión que se va repitiendo en cada uno de los casos que conocemos, ¿no? Sí, sí. Y en la vaca de nosotros, sí, también igual. Las mismas partes le faltaban, sí. Y recién hablábamos fuera de cámara, otro hecho curioso, es el tipo de corte, el hueso pelado, o sea, esas cosas que coinciden. Sí, sí. Por lo que yo he visto, he estado mirando por ahí en internet, todo igual, y son los casos muy similares. Bien. ¿Después que te encontraste con eso? ¿Diste aviso rápido a la policía? Sí, pasamos las fotos y le avisamos a la brigada Vigiatto, de María Grande, que tenía el contacto. Y bueno, después ellos, el día lunes, quisieron ir a verla, así que fuimos. Después fue personal de la comisaría de Asengan también a verla. Y bueno, pero no encontramos nada raro más que, o sea, no encontramos ninguna huella de nada. Lo raro de todo esto es que no hay animales que lo coman, ¿viste? No hay carancho, no hay zorro, no hay nada que encontremos que la estén comiendo. Esa es otra cuestión que coincide en todos estos casos, ¿no? Sí, sí. Sí, en la otra vaca nos pasó lo mismo, se terminó desecando y no la comió ningún bicho. Bien. ¿Fue algún veterinario a ver el lugar? Sí, fue la veterinaria de Asengan con los chicos de Avigiatto. Y bueno, la revisó, bueno, nos comentó que ha visto varios casos muy parecidos, así, pero no saben cuál es la respuesta a todo esto, ¿no? ¿Por qué o que quién lo hace?